Te pongo tu temita, ok Diablito Hasta Tepito, México, como chocerco, al barrio bravo de Tepito Bueno pues ahora para toda la gente que hace feliz a su nariz Allá en el barrio bravo de Tepito Vamos a poner la siguiente grabación para mi amigo el Diablito El tema se llama, se volvieron locos los compadres A mi carrelote de sonido almanegra, ya te vas, sonido almanegra Apenas vas entrando papá No manches Se volvieron locos los compadres, ahí va Los compadres se volvieron locos, locos Se volvieron locos los compadres Y para la gente de Tepito, también para mi carrelote de los domingos Se volvieron locos Y para el Diablito, ahí en Tepito, México La flauta se arrebató La clave está del ira Que bailen la gente, no hay quien toque como yo Los compadres se volvieron locos, locos Se volvieron locos Los compadres se volvieron locos, locos Se volvieron locos Fíjate también, solidarmanegra, también hay en Tepito, México Como nos dice así Los compadres se volvieron locos, locos Se volvieron locos Nos mataron una vez, yo no sé quién voy a decir Nos mataron una vez, yo no sé quién voy a decir Quiero devolver mi amor, quiero devolver mi amor Estamos locos de alegría, estamos locos de emoción Los compadres, dame cual corina De hecho este son, se volvieron locos Los compadres se volvieron locos, locos Se volvieron locos Me volvieron locos Los compadres Los compadres locos Los compadres locos Llegó la guaracha para mi amigo de... Diablito De Pito México El diablito ayer me lo pidió con la chica Rosy No mames Ya viste, es pinche diablito Están checando, wey El mundo El mundo nos vigila, wey Se volvieron locos Oye Se volvieron locos Abajalo Se volvieron locos Los compadres Se volvieron locos Se volvieron locos Se volvieron locos Se volvieron locos En la Valle de Lima Se volvieron locos En el Perú Se volvieron locos Los compadres Se volvieron locos Oye Se volvieron locos Mira Se volvieron locos y se mandan un saludo para la amiga para hacer sonido al manuel que el mundorece y es la proyección que le tenga, que va pate el Ludovico se volvieron locos se volvieron locos se volvieron locos en el Perú se volvieron locos los compadres dime Corina, hoy le medí por ahí la que quieres se volvieron locos se volvieron locos se volvieron locos Se movieron locos, se pasaron Se movieron locos, mira uno en el puente Se movieron locos, oye bien Se movieron locos, con compadre Se movieron locos, mira uno en el puente Se movieron locos, se río Rima Se movieron locos, locos, locos Se movieron locos, con compadre Se movieron guerrero, la camisa de fuerza Está ahí nada más con la grabación Esta mañana de Los Compadres Se Volvieron Locos para mi amigo el Diablito también dice por acá para Polinar Segura